Ya despejito tres bachatas como muestra que tengo sentimientos Loco, amante y bohemio Y un poco de suelo Donde te quedé Sabes que tenías intentos regalarte el cielo A una jornada amorosa mi regla te llevo Y en el mundo en tu sembrero de seducción Enseñame una velada que te llevo Fuertes de aro que no es París Para el estilo de fin donde yo te llevo Y en el mundo en el mundo en tu país Y en el mundo en tu país Sabes que no te llevo Y en el mundo en tu sueaz Ya despejé Y en el mundo en tu chúng Para el estilo de formazón Mi condado Y Give Up y 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 Un cariñito, una semana es suficiente para mostrar que el amor Eres veloz de ese pelo No buscará en cuanto tiempo Si nos conocemos los dos También siempre digas que te torega en el cielo La una, una amorosa, mi vida, te quiero Y en el fin de la quinta, la unicidia Y en el fin de la ventana, la unicidia Más despeñada con mi pobre paliza Y en el fin de la quinta, la unicidia Y en el fin de la quinta, la unicidia Y en el fin de la quinta, la unicidia Y en el fin de la quinta, la unicidia